Hay un tema súper importante, el boca a boca, no saben cómo vende y cómo nos destruye. Si mi cliente tiene una experiencia positiva en base a un buen producto, un portafolio producto, una atención que yo le voy a dar y ese factor wow, ese boca a boca va a ser muy bueno. Hay también un tema online, muchos ya compramos online. La otra vez en una charla me decían, ¿vamos a desaparecer? No, hay muchísimas personas que nos gusta la experiencia cara a cara, el venir, el sentir, el tocar. Y nosotros estamos en esa parte de la compra, de la tienda y es justamente ahí donde tenemos que trabajar. Y acá viene lo que hablamos, los touch points, y ustedes me dirán, pero Nancy, yo no soy responsable. Sí, ustedes no son responsables, pero sí son responsables de dar un feedback al administrador. Sí son responsables de notar cuando hay una experiencia agradable, cuando hay satisfacción y sobre todo cuando hay insatisfacción. Y otro punto importante es el layout. Si quieres que un producto rote, el nivel de ojos vende más. No me hagas agachar que no puedo y no me hagas alcanzar que no llego. El ojo vende. Entonces tenemos que ver qué productos salen. Pones la atracción afuera, pero haz que entren a buscarlos. Porque si no se quedan a mitad en la tienda. Tenemos que dejar que el cliente pasee por la tienda y que vaya buscando. Entonces, ¿cómo hacer el momento wow? Primero ustedes. Si ustedes y su equipo no están capacitados en conocer su producto, no lo van a vendar. Tienen que encargarse de que su portafolio sea surtido. El marketing sensorial. Se usa mucho el tema de olor. Hay muchas tiendas que tienen su olor. Es regresar a esa tienda que huele rico. Entonces, una experiencia de cliente positiva reditúa en la facturación y los negocios vivimos de facturación. Se vive de resultados en ventas que estén manos de ustedes. Les damos el mejor producto. Los traemos a trabajar al Jockey Plaza. Pero esa experiencia wow la van a dar ustedes en facturación. En las plantas se fabrican productos. Se trabajan grandes marcas a nivel mundial. Pero está en sus manos que esa marca salga, que sea líder en el mercado. Está en sus manos hacer que el Jockey Plaza te haga feliz. Multipliquémonos. Hagamos patria.